Una invitación a toda la comunidad realizó la escritora María Angélica Pratt para que asistan este martes 14 de abril a las 18 horas a la Biblioteca Pública Alonso de Ercilla y Zúñiga 182 a una jornada de lectura de cuentos y poemas dictada por el grupo literario Oasis de Libertad. De 6 a 8 una actividad que se llama lecturas de cuentos y poemas. Yo tengo un grupo literario que se llama Oasis de Libertad que tiene varios años y los miembros de este grupo, los escritores, van a leer algunas cosas de ellos que tienen en libros ya publicados y yo también. Así que invito a todas las personas que les guste la lectura que por favor se acerquen a la biblioteca, participen porque también vamos a invitar a las personas del público si tienen alguna cosa escrita, si quieren leerla también. Además la profesora universitaria informó que el lunes 20 de abril se dictará un taller denominado Creando Micro Cuentos Ilustrados, el que será dirigido para todo público. Ahí pueden ir los papás, con las mamás, con los niñitos, porque yo les voy a enseñar cómo se hacen los micro cuentos, cómo los pueden dibujar. Entonces es una excelente manera de acercar a los niños, a los jóvenes, a los adultos, al fomento lector, al leer. La persona que lee, si se entusiasma escribiendo, creando, es muy difícil que esa persona deje de leer. Las dos cosas van juntas. Por su parte, la directora de dicha biblioteca, Mercedes Devia, dijo que es muy importante tener presente a un agente cultural como lo es esta escritora y que mejor que ella fomente los hábitos de lectura en la comunidad. Para mí es una gran satisfacción, primeramente, trabajar no solamente con la señora María Angélica Prat, que es un gran elemento de fomento de la lectura caniquí, que la señora es un agente cultural maravilloso. Ella ha hecho cosas gratuitas, como lo mismo lo manifestó en la biblioteca y no solo en la biblioteca, en otras bibliotecas y en otras instituciones. La invitación está hecha. Estos encuentros literarios son gratuitos y pretenden fomentar la lectura y la creatividad literaria, tanto en niños como adultos. ¡A la ayudante también! ¡Me estoy feliz porque me están encontrando!